Una tier list de diseños de Tensian, Saiyan Saga, Top S, el mejor de todos, objetivamente, la única opinión que vale, si no pensáis lo mismo, estáis equivocados. Bienvenidos a un canal, a un vídeo cortito, soy Álvaro, me conocéis, supongo, si estoy viendo este vídeo, si no, bienvenidos a este canal, oye, debo decir, soy un canal de Dragon Ball por alguna razón. Y, ayer, sí, esto lo estoy subiendo el lunes, subí la imagen de Tensian en Sparking Zero con el traje de la saga Saiyan diciendo que era el mejor. Entonces, un suscriptor, DuckProductions376, dijo que era mejor el de la saga de Buu. Y, oye, el diseño de la saga de Buu está bien, pero se equivocaba por completo, debo decir. Así que vamos a ver, según mi opinión, y la que debería tener en todo el mundo, cuáles son los mejores diseños de Tensian. Dicho esto, Saiyan Saga, el primero de todos, ahí lo tenéis. Vale, el de la saga de Buu, a ver, el diseño de la saga de Buu está muy bien, tiene un diseño interesante, debo decir, el trajecito ese azul, le he dado el toque, pero llega la S con este traje. Yo creo que no, que se queda en la A. Después tenemos aquí el del Tengai Chi Budokai y creo que la saga de Piccolo, si no me equivoco. Bueno, el de los Budokai, sí, el de los Tengai Chi Budokai, sí, el de la saga de Piccolo, creo que también es técnicamente este. Es que, claro, el de los tirantes también está bien, pero bueno, da igual, cada saga tiene su posa, creo que esto no es técnico. Puede ser también esta saga Saiyan, pero no sé, con tirantes. Es muy parecido al de la saga Saiyan, pero los patrones están en azul en vez de en verde, el verde es lo que da el toque, así que es ese, pero ligeramente inferior. La resolución de Freezer, lo siento, esto es una D. No me gusta nada este traje que lleva, creo que también es el traje de su dojo como tal en Dragon Ball Super, no lo recuerdo ahora mismo, no lo tengo en la mente, ahora mismo la imagen, pero diría que sí que es. Así que, una pena, se va a la D, es posiblemente el peor diseño de Tensian que tiene nunca, y ahora vamos con el de tirantes. Tensian en tirantes mola mucho, no es lo mismo que Tensian con el pecho descubierto, así que no puede llegar a la S, pero es mejor que el diseño de la saga de Buu. Uff, yo diría que sí, pero empatados, están empatados, venga, los dejamos así, la saga de Buu puede quedarse en tercer puesto, venga, lo acepto. El torneo del poder, es una B, quiero decir, es un diseño de Tensian, en efecto, es posiblemente uno de los que más he visto en los años recientes, porque bueno, razones, el torneo del poder, ese tipo de cosas. Me gusta el diseño de Tensian aquí, no puedo decir mucho más, es Tensian genérico, quiero decir, no tiene nada, así que llame mucho la atención. Yo lo siento mucho, la primera aparición de Tensian con este dojo, o sea, este gi del dojo de la escuela grulla, no me gusta nada, el gorrito de la escuela grulla tampoco, solo le queda bien a Chaotsu. Así que yo lo siento, Tien, te quedas en la C, tu primera aparición está bien, pero ahí te quedas. Por último, la saga de Cell, la saga de Cell, a ti donde te pongo, no me gusta nada este diseño, pero me gusta menos que el de su primera aparición. Uff, yo diría que sí, es que la camiseta que lleva, es que no me gusta nada de nada en absoluto. Sé que las imágenes no saben nada, muchos que he encontrado una tier list de diseño de Tensian, debo decir, así que lo siento. Y vamos a ir ahora con el de Mystical Adventures, que no está aquí, y siempre te lo pondré en la postproducción. Tiene un diseño bastante interesante, debo decir, me gusta, me agrada, uff, pero en qué puesto de la tier list lo pongo. Yo creo que se puede quedar en la B, un poquito por encima del torneo del poder, está muy bien, está muy bien, es obviamente mucho mejor que este, debo decir, así que se quedaría en la B, aquí a la izquierda, mejor que este, no puedo ponerlo aquí, así que Álvaro del futuro, por favor, edítalo ahí al lado. Y así es como se quedaría la tier list. ¿Qué opináis? ¿Pensáis lo mismo? ¿Pensáis que no? Obviamente, las frases del principio eran la broma, gente, cada persona puede tener sus propias opiniones y gustos y todas esas tonterías. Así que, decidme, ¿opináis lo mismo que yo en cuanto a Tensian? Sé que hay quien dirá que, oh, es que el de la saga de Buu es el mejor y todo esto, pues, oye, puede ser. A mí me gusta bastante, pero, porque Tensian en general como personaje me gusta muchísimo, salvo esto. ¿Por qué tuvieron que hacerte esa combinación de colores? Es que, es como que intentaban recrear la primera, pero no sabían. Después convertirlo todo en así más oscurito, le quedó perfecto, pero, ¿aquí esto, de verdad? Resolución de Freezer, ¿por qué nos hiciste eso? Dicho esto, si os ha gustado, denle a like, suscribiros y comentar, recordad, el código ÁlvaroG, con todas en mayúsculas, en vuestras compras empadéis para tener un 10% de descuento, un solo de los archivos de Easy, como mismo lo que han sido usado en todos los vídeos, y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!